Muy buenos días, bienvenidos a esta última conferencia de este ciclo de pedagogía, arte e inclusión. Esta mañana tenemos como invitados al colectivo, aparte del colectivo Las Lindes, en representación están Marta de Gonzalo y Pablo Martínez. Marta de Gonzalo vive y trabaja en Madrid desde 1996. Sus últimos proyectos giran en torno a la construcción política de los sujetos y comunidades, la reapropiación de la cultura popular resistente, el relato, la imagen pobre, la memoria y el malestar emocional bajo las nuevas formas de capitalismo. Es profesora de secundaria, realizando un trabajo de reflexión y práctica artística sobre alfabetización audiovisual y su pedagogía crítica. También desarrolla labores de formación del profesorado de artistas, así como proyectos de autorepresentación con jóvenes. Sus audiovisuales han podido verse en el Museo de Reina Sofía en Madrid, en Fundación Tapiaz, en Barcelona y en otras sedes más, como la Filmoteca de Andalucía. Ha dirigido las estancias del Juve para Artistas Jóvenes desde el 2005 y 2007 y forma parte de Las Lindes, un grupo de investigación y acción acerca de educación, arte y prácticas culturales del K2M Móstoles. Junto a Publio Pérez Prieto, ha expuesto en por lo menos unos ocho lugares entre los que están Casas Sin Fin en Madrid, Puertas de Castilla en Murcia, el Patio Hererario en Valladolid y también la Fundación Espais en Quirona. También he estado en Medialad Madrid, en la Fundación La Calcia y esto es un poco del trabajo realizado por Marta de Gonzalo. También tenemos con nosotros a Pablo Martín, director del programa. El MACBA ha sido responsable de educación y actividades públicas del K2M desde el 2009 al 2016 y profesor asociado de Historia del Arte Contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Dirige la colección del ensayo Ed Alts de Macbeth Artaria. Entre sus líneas de investigación hay el trabajo educativo con el cuerpo, así como la investigación sobre la capacidad de las imágenes en la producción de subjetividad política. Secretario de Redacción de la revista Revisión y miembro del Grupo de Investigación y Acción sobre Arte, Educación y Prácticas Culturales de las Lindes. Ha comisionado las exposiciones Werker en 2014 y Adelita Uslin en el 2016. Ellos son nuestros invitados este día y para dar inicio a su conferencia vamos a ver una parte de la película hecha por las Lindes, por el colectivo Las Lindes, que ellos nos comentarán después de ver este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Últimamente tengo muchos problemas con los finales perfectos, ¿no? Acabar así una película, es como tiene que acabar, ¿no? Por ejemplo, en mis visitas en el centro nunca sé cómo acabar, ¿no? Tú vas por el museo y ves una obra, otra obra, ¿y cómo acabas, no? Una vez me preguntaron, pero no lleva reloj para acabar, ¿no? Una hora y ya está, se acaba, ¿no? Qué bonito sería eso, que pudieras acabar cuando acaba... Es lo bueno de esto, ¿no? Tengo tres minutos, me he cogido tres minutos, entonces tengo un final. También me pasa con ciertos cuentos, ¿vale? Yo tengo... estoy escribiendo ahora mucho, entonces tengo un cuento y nunca sé cómo acabarlos bien, ¿no? Entonces estoy como un poco atascada, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo acabar? Una idea muy buena, pero luego no acabas, ¿no? Encontré un cuento... Bueno, no lo encontré. ¿Conocéis el cuento de la casa tomada de Cortázar? Es un cuento mítico, ¿no? No es súper bueno, estoy estudiando a Cortázar. Y entonces tengo un final, ¿no? Que os voy a leer. Como de la casa tomada os lo habéis leído seguro. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche, rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla, no fuese que a un pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Claro, era un cuento muy bueno, es un cuento... Cortázar es un genio, ¿no? Un genio así con mayúsculas. Pero este final está fatal, ¿no? O sea, y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. Dos veces casa. O sea, eso es de primero de literatura, no puedes decir, ¿no? Y yo fui y dije, y dije esto, es un final malísimo, ¿no? Y me dijeron, no, 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 si Cortázar siempre, siempre, siempre ha corregido a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hace los finales? Cortázar no tiene errores, ¿no? Siempre tienen que hacerlo perfecto, ¿no? Y bueno, eso, quería traeros un final que me parece que está mal escrito, ¿no? De Cortázar. Y espera, voy a ver el tiempo. Falta, falta. Falta, falta. Es que no he encontrado el tiempo, ¿no? Tres. Ya está. Falta, falta. 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 Gracias. 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 bus o pensar, mientras que paraba hoy la charla, parecía mucho recordar o tener en cuenta que estas juntadas y salidas de personas queridas me parece que han estado siempre marcadas por el sustituimiento de otros deseos o los cambios de contexto vital o el sustituir de otras necesidades o otros tiempos, pero no por el aparecer de una distancia con el proyecto propio de las lindas. Además de estas personas, las lindas también consideramos que son todas las personas que nos han acompañado y llenado de vida y debate, nuestros encuentros abiertos en estos años y también aquellas que de alguna manera han seguido el trabajo que venimos realizando a partir de los vídeos que se han ido colgando en la red de las lecciones que fueron grabadas y editadas. De algún modo también, entre esos cómplices o acompañantes, me gustaría destacar a Daniel García Pablo, que ha sido nuestro testigo y cámara durante estos años y que también nos ha acompañado en el proceso de generar la actitud. El colectivo nace en 2009 a propuesta de Pablo, es vinculado al punto de arte 2 de mayo de Móstoles, que está en Madrid, es una ciudad diferente de Móstoles, pero está bastante cerca de lo que es la ciudad de Madrid. Está desde el principio, nos alberga el departamento de educación, que nos acoge, nos da espacio y además nos alimenta, concluyendo en intenciones con las del colectivo. Partimos entonces de la convicción de que la educación es el lugar de construir un proyecto común del futuro y nos planteábamos el trabajo desde la presencia del cuestionamiento continuo de nuestras prácticas y de nuestros referentes teóricos, como una posibilidad de dar cuerpo a una comunidad para reflexionar, compartir y instruir nuestras situaciones y deseos. Nuestro grupo era menos numeroso. En esa primera fase, además de Pablo y de mí misma, estaban presentes en el colectivo Putrina Vega, Julio Teresrieto y Distrito de la Plana. Pero ya en ese primer núcleo de trabajo construíamos personas que éramos agentes activos en distintos ámbitos de la prácticas educativas y culturales. Algunos éramos artistas temativos, varios habíamos estado vinculados a la educación en museos. También habíamos desarrollado prácticas de educación formal en distintos niveles. Por ejemplo, Hugo y yo somos ambos profesores de educatudaria, pero Cristina y Virginia ya eran mi profesora universitaria, si Pablo les vería más tarde. También todos habíamos tenido contactos con la educación no formal en distintos ámbitos y en procesos de generación de conocimiento por trabajo colectivo. Algunos incluso habían tenido algún tipo de práctica en activismo. Todos, por tanto, teníamos un pasado de práctica colectiva y una conciencia de las dificultades que eso implica. Y yo creo que eso nos hizo bien. Nos hizo bien porque nos ayudó a evitar conflictos dolorosos y necesarios y poner el interés y el enfatismo en aquellos que nos ayudaron. En esta primera fase decidimos generar sesiones abiertas seleccionando textos en torno a los que se desarrollaron lecturas colectivas. Los textos elegidos se proponían sobre todo como un punto de partida, había que crearlos leídos, para a partir de ahí debatir sobre la posible vigencia de las ideas de gestas en estos textos y también para confrontarlos con nuestras experiencias y nuestras prácticas en los distintos campos educativos en los que llevábamos a cabo nuestra tarea. Algunos de los textos que trabajamos en esta primera etapa fueron, por ejemplo, educación para la emancipación de los delegados, abrazar el cambio, la docencia en un mundo multicultural y establecimiento como una docente, de Belfur, pedagogía de la esperanza, de Paolo Freire, o el maestro inmediato, de Capitáculo. Estas sesiones comenzaron grabándose un poco por tener un archivo al que volver en nuestra propia dinámica de investigación. Si tenéis interés, están todavía accesibles a través de la página del Centro Arte 2 de Mayo en el apartado de las Biblios y agrupados por año. Poco a poco, estos vídeos también llegaron a tener una vida propia. Además de estas lecturas, en el primer año, desarrollamos varias sesiones abiertas de otro tipo. Por un lado, comenzamos a invitar a colectivos y de las prácticas educativas o híbridas entre instituciones educativas y artísticas y nos resultaban de interés. Algunos de los colectivos en este primer periodo fueron Don Estreco, Neuquino, que nos vinieron a debatir con nosotros sus formas de trabajo. Por otro lado, también comenzamos a hacer alguna sesión de presentación de prácticas educativas y de materiales por parte de asistentes a las sesiones abiertas. Había una audiencia en las lindes que tenía el interés de exponer su práctica en este tipo de espacios que habíamos creado y proponerlo como un espacio abierto para la reflexión y el debate. De modo que enseguida comenzó a darse lo que creemos que podemos llamar un proceso de contagio entre las lindes que empezamos y las lindes que íbamos siendo. Finalmente, se convocó también un encuentro taller al que atribuieron personas de diversos ámbitos relacionados con el arte y la educación de varios puntos del país, de España. Y tuvo principalmente dos objetivos. Por un lado, que nos conociésemos más, que fuésemos mejor, que estábamos haciendo unos y otros. Y también es hacer hacer líneas de trabajo en común que pudieran servir para agenciarnos de lo que estaba sucediendo. La sesión se articuló en base a tres conceptos que me parece interesante traer aquí hoy y que se eligieron entre todos los participantes. Aprender, autoridad y comunidad educativa. A partir de estos tres conceptos, se articuló el trabajo en grupo durante el día y medio que tuvimos de taller y se compartieron experiencias que tendrán generar un lenguaje común y una serie de propuestas. La última sesión de aquel primer año, que tuvimos allá por mayo o junio, supuso ya para el propio colectivo una revisión de lo que habíamos hecho. Y intentamos reconducir el trabajo de investigación durante el año siguiente, un poco a partir de las cosas que surgieron en conversación con los asistentes. Una de las propuestas que yo he dicho especial para nosotros fue la de bajar el debate de los textos a las características. Y así comenzamos en 2010 y el curso de 2010-2013 con un taller en que nos dividimos por los grupos para trabajar propuestas de observación de nuestras prácticas en nuestros distintos ámbitos de atención. En estos grupos de trabajo, pues, dentro de la misma sesión, pues, estuvimos elaborando ideas de aspectos que nos parecieron interesantes llegar a esta observación. Y os leo, porque me parece también sintomático de que nos hemos seguido siendo después, los puntos que decidimos observar. Decidimos observar los silencios y las dinámicas que se generan cuando un alumno no responde al diálogo. El miedo, desde el punto de vista del miedo a la libertad y de cómo reaccionamos ante los proyectos libres o que no nos marcan líneas de actuación claras. Esto tanto, sobre todo desde el papel del educador. Otro de los aspectos que nos propusimos observar fue la dinámica espacial y las relaciones corporales, analizar el lugar del cuerpo en el espacio, tanto del profesor como de los alumnos, y cómo se distribuyen en el espacio en el aula. La dirección de las preguntas que se hacen, la intención que tenemos en cada pregunta. Y, por último, la relación entre la toma de la voz y el diálogo con las situaciones de igualdad y desigualdad. La idea es, desde hoy, esta propuesta, lo primero que me sorprendía, la que he copiado tan cual, de nuestros documentos, es lo poco inclusivo que es el lenguaje con el que la reposición. Creo que hemos trabajado mucho en estos años en este sentido. Bueno, algunos de los intentos de observación fueron fallidos en cuanto a la sistemática, pero creo que para todos fue interesante porque incluimos que había algo ahí, en estos procesos de auto-observación, que nos servía, que nos hacía a la vez entrar en crisis y explorar otros lugares, o explorar el mismo lugar de otra manera. Ese mismo momento, cuando empezamos a identificar que no estábamos generando tanta comunidad como habíamos visto que queríamos, y decidimos dedicar sesiones, o más de las sesiones abiertas, a compartir experiencias, articulando mecanismos, para que otros de los que acudían a las sesiones abiertas, tomarán la palabra y el lugar. Las sesiones de lectura, entonces, las elegimos este año, pero es verdad que a la vez decidimos, en vez de centrarnos en un texto por cada sesión, agrupar una serie de lecturas para cada una de las sesiones que proporcimos. Entonces, pues, por ejemplo, una sesión en la que seguimos leyendo distintos textos relacionados con educación anarquista, y en otra sesión, pues, leímos un texto de Nantes sobre la construcción de la utopía romántica, o otro acerca del consumo de la utopía, perdón, acerca del amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Bueno, a lo largo de este año 2011, hubo también un encuentro que a mí me parece que nos afectó de una manera especial. Y fue un encuentro que tuvo lugar en mayo de 2011, titulado que podemos. Educación como acción y motivación, el centro de taller con Marina Garcet, Santiago López Petit, Diego Tulsworth y Verónica Gago del colectivo situaciones. Digamos que era un encuentro a tres bandas, porque el colectivo situaciones ya habíamos leído anteriormente en uno de sus textos. Santiago López Petit y Marina Garcet, pues, conocíamos el trabajo que venían desarrollando en Barcelona en relación a la educación, la filosofía y la universidad, y también el representante en las calles. Yo recuerdo particularmente como algo que nos removió el planteamiento que hizo el colectivo situaciones, que supuso para nosotros un vuelco de saber desde una práctica educativa de acción social, que para ser y poder, poder, algo, necesitaba renunciar a los grandes discursos y se centraba en el espacio. Tirando desde hoy los vídeos en las sesiones que he hecho hasta compartir experiencias de trabajo, que también tuvimos durante aquel año, pues van apareciendo progresivamente acompañantes habituales en estas sesiones abiertas, caras que van repitiendo esto. En definitiva, de alguna manera en el proceso nos vamos encontrando con cómplices. Bueno, durante el curso siguiente, el 2011-2012, pues nos voltamos en encuentros y talleres y aquí pues recibimos aquí nuestro autor, y ya está, quizás, de la aplicación de la producción y el puesto bonito de la autoría que nos llamaban especialmente la atención. También tuvimos un taller con Rafa La Mata, que es artista y especialista en creatividad. Otro taller con Isidro Balcártel, que es también un artista que ha tenido una importante trayectoria como como educador de artistas, a su vez, en un ámbito no formal. También tuvimos un taller con Jesús Canarello sobre diversidad sexual y prácticas educativas en relación a la diversidad sexual en el entorno educativo de la secundaria en mis años. y un encuentro muy interesante sobre educación social y arte con distintos colectivos agrupados en parejas que se vinieron y nos dieron un buen repaso. Yo recuerdo también aquella sesión como algo que nos hizo atender también de una manera diferente a nuestra propia posición. Bueno, seguimos leyendo juntas durante aquel año, cuando las lecturas están volcadas también en la página del K2M, en el apartado de las lindas, y también haciendo materiales para, sesiones para compartir materiales, donde no solamente nosotros tomamos la palabra, sino que cada vez intervenía más gente de fuera del ámbito del colectivo. Y casi de forma natural, pues esos acompañantes y cómplices que venían de manera muy frecuente a las sesiones abiertas, pues hace que sentirlos cerca nos haga proponernos, a finales de 2011-2012, ampliar el colectivo. En este momento creemos y queremos y, de alguna manera, debemos sumar voces que nos acompañan y también creemos y debemos reducir proporcionalmente nuestras voces para crecer todos los sentidos. Así que, durante el curso 2012-2013, nos dedicamos básicamente a un trabajo interno de reconectarnos, reconocernos, hacernos otro grupo y construir una confianza a partir de la cual trabajar. Llevamos a cabo varias sesiones abiertas, un encuentro sobre prácticas y teoría en el entorno educativo con Lucas Plasbero, que también es profesor de secundaria y universitario, y una sesión sobre pedagogía, estudiar, educación y educación sexual con varios comentes en un espacio fuera del museo que habitualmente nos cobijaba. Simultáneamente llegamos a la conclusión de que necesitamos atender a nuestros propios deseos, escucharnos más. En este proceso de escucha, pues, nos dimos cuenta de que necesitábamos realizar más trabajo experimental y decidimos hacernos cosas entre nosotros. Trabajar en parejas, propuestas de trabajo para gestiones internas en las que pudiéramos hacer juntas, cosas diferentes cada vez, casi desde cero. En multitud de ocasiones, es en la ejecución de estos ejercicios que está el colectivo a salir más habitualmente del museo. Aunque alguna de estas sesiones se hizo en abierto y dentro del museo, como por ejemplo, un trabajo de ejercicio performativo partiendo de un fragmento de la obra El Maestro de Llenes. Pero estos ejercicios, investigaciones, que llamábamos nosotros, nos hacen desear a seguir también en nuestras relaciones como colectivos. Y nos lleva a que en el curso siguiente, en el 2013-2014, que es quizá el menos público de nuestros años de trabajo, pero, y también el de más afectación real en otros lugares y espacios, que ageneza a los que son nuestros campos de acción directa. Pues, en este curso nos empuja a salir de nuestro propio círculo de confort, tanto grupal como espacial, a intentar hibridarnos en las provincias de aprendizaje común con otros colectivos que ya andaban trabajando en ámbitos que nos interesaban. Los colectivos son, por ejemplo, Rompel Círculo, Estación de la Plaza, Cines en Autor, diría Misionales. Y esta actividad de conocer e intentar plantear, trabajar algo con estos colectivos nos tiene cascados durante todo ese curso. Ya en el año 2014-2015, algunas de estas colaboraciones tienen un momento público y también como colectivo participamos en un encuentro que se da con la Marea Verde, que es un movimiento por la enseñanza pública que apareció en el contexto de los recortes que sufrieron los servicios públicos, pero en este caso concreto, referidos al ámbito educativo en la España de la crisis que se desarrolló a partir del 2008. Entonces, estuvimos en este encuentro con la Marea Verde y el Departamento de Educación del Museo Nacional de Artes de Renestecía, en el marco de una exposición llamada Un Saber Realmente Útil, en la cual se trataban asuntos sobre arte de educación y donde Virginia Pillaplana y Diego del Pozo, que son parte de las libras, se ocuparon como colectivos subtramas de articular la mediación y todos los eventos que se desarrollaron en paralelo a esta exposición. Bueno, además, durante este curso, afrontamos un proyecto que está en línea con esto último que explicaba de la Marea Verde y es que, bueno, en esos años en España se desarrolló una nueva ley de educación, la LOMCE, que suscita, también es uno de los motores del surgimiento de la Marea Verde, que suscita muchísimas controversias. Una de las consecuencias de la LOMCE fue la reducción de horario de cualquier tipo de enseñanzas artísticas, tanto en primaria como en secundaria. Y asistimos en esta época a la implantación de este nuevo sistema y descubrimos un pequeño resticio que permitía hacer asignaturas de diseño propio por parte de los centros para proponerlas y solicitar el permiso de desarrollarlas con la currículum propio de los centros educativos. Entonces, desde LILDES decidimos, un poco por compromiso y responsabilidad, pero también con mucha ilusión, pensar, ponemos a pensar y trabajar en cómo desarrollaríamos hoy en día una asignatura que nos pareciera desde el contexto de las LILDES. Interesante trabajar para alumnos de 15 años que estuvieran interesados por las problemáticas de la imagen, el arte, la cultura y la educación en nuestro mundo. Y bueno, diseñamos ese trabajo largo, pero conseguimos diseñar en plazos esa asignatura para poder compartirla a través de la web con el fin de que otros profesores lo pudieran presentar en sus centros para intentar tener esta asignatura, impartirla de ahí en adelante. Bueno, por razones que, si queréis, más adelante podemos discutir. Esta asignatura sigue ahí disponible, pero nos la se pudo llevar a cabo porque esa posible autonomía de centro se vio rescindida por una resolución en el contexto de la Comunidad de Madrid y nunca se pudo realmente llevar a cabo esta asignatura en la educación formal. Bueno, el grupo de las LILDES venía hablando de reuniones internas de realizar un trabajo audiovisual. Pues yo tengo apuntes ya de 2012 en que se habla de pensar en hacer una película o de hacer un trabajo audiovisual por parte de las LILDES. Pero es verdad que a raíz de haber hecho el diseño de la asignatura, nos planteamos pensar cada uno y lanzarnos unos a otros ejercicios que pudieran tener cabida en esta asignatura que había mis compañeros. Y además decidimos hacer esos trabajos en torno a la asignatura, ejecutar nosotros lo que les invitaríamos a hacer a alumnos de 15 años y grabar esas sesiones de trabajo. Durante el curso 2015-2016, pues seguimos investigando en el diseño y ejecución de ejercicios y vamos teniendo esas grabaciones en principio con la idea de tener un registro de materiales, pero todavía sin una conciencia plena de que lo que estábamos era haciendo ya cosas que acabarían como materiales para una película. Entre 2016 y 2018, pues lo que nos lo irá haciendo fue combinando sesiones abiertas de lectura colectiva con textos como en relación a la universidad y los subcomunes, por ejemplo, o también hay una sesión en relación a las escuelas de arte, maternidad y activismo de Andrea Sánchez, o también un taller lectura en relación al arte cubierta del fracaso de Halperstein. También en este periodo fuimos compartiendo otros textos de modo interno como para lecturas, digamos, que nos alimentaran a cada cual en nuestro trabajo en paralelo, como por ejemplo, pues, que sería pedagogías de coloniales editado por Cate de Bosch o el imprescindible de la aventura de Sousa de colonizar el cadero y aumentar el poder. También tuvimos algunas sesiones abiertas que se agravaron y otras que no, porque es cierto que progresivamente el presupuesto que nos hemos venido manejando desde el 2009 hasta ahora, pues, ha ido produciéndose progresivamente y hemos tenido que renunciar a la grabación y edición de algunas de las sesiones, ya que en realidad este ha sido casi siempre el núcleo de gasto más fuerte que hemos generado. También, como consecuencia, hemos ido reduciendo las publicaciones a otros agentes o colectivos o la producción de textos al castellano que habíamos venido haciendo y preparando. Aún así, pudimos contar, por ejemplo, con Cristina Vega y Cristina Cielo desde Ecuador en 2016 para dialogar y aprender acerca de los cambios en la educación universitaria en Ecuador y el diálogo sobre la popularidad a raíz de la publicación de este texto de forma de crecimiento. Y también hacer un taller ayer de escritura con Valeria Artores en 2018 y otro taller con Mónica Germán ya en 2019. En nuestro interés por seguir siendo afectados por otras prácticas, pedimos también, por ejemplo, al grupo sub-21 del K2M, que es un grupo de jóvenes que tiene prácticas de manera habitual ahí en relación al Departamento de Educación, que nos propusieran ellos una sesión de taller experimental diseñada para nosotros. Bueno, esto es una línea de investigación que yo creo que, en general, los educadores deberíamos investigar más. Bueno, simultáneamente, en estos años hemos tenido estando, por encima de todos, centrados en la realización de un trabajo interno de investigación metodológica y experimental a partir de los ejercicios realizados en las secciones de trabajo interno. Y todo esto hemos conseguido cristalizarlo en el trabajo de visual que ha existido parcialmente hoy. Dedicamos el curso 2018-2019 a visualizar, prácticamente, a visualizar todo el material que ya teníamos generado y a discutir e idear qué queríamos y podíamos hacer a partir de este material. Estuvimos realizando propuestas, debatiéndolas y, finalmente, generamos una serie de tomas de decisiones acerca del posible montaje. Desde abril del 2019, Daniel García Pablos, que tuvo que ser de una manera… Bueno, pues la decisión de que fuera él, que llevase a cabo la edición de la película, nos parecía obvia, ya que casi todas esas imágenes habían sido grabadas por él, pues desde, como digo, abril del 2019, nos ha venido acompañando en el montaje de la película. Ya en noviembre del 2019, en transicionar una serie de premontajes en los que fuimos ajustando y perfilando y discutiendo cuestiones, decidimos someter el resultado provisional que teníamos a la mirada de algunas amigas cómplices, pero ajenas al proceso de la película, como la artista y también educadora, la artista de la salud de Tierre, Selena Blanco, que es la universitaria en Bellas Artes, o Marisa Víctor, que forma parte de otro colectivo, entre artes, vinculado al arte y la educación. Todo esto nos sirvió como una manera de testear la película con una lectura ajena, y también para, en nuestras conversaciones, identificar algunos huecos que necesitábamos de alguna manera llenar. Decidimos entonces proceder a diseñar algunas frecuencias, entre todas, para introducirlas en la película. Por suerte, pudimos hacer estas grabaciones antes de que nos alcanzase la pandemia y nuestros proyectos, porque no deja de resultar, cuando menos, pues, haber tenido un don de la oportunidad, atrapado al azar casi siempre. En los meses de cierro, pudimos, por un lado, cerrar por fin el montaje, definitivo, con la discusión de dichas escenas y con las adaptaciones de Julián Díaz Peñalver, en el cabo de los sonidos. Y, por otro lado, no hemos podido dejar de pensar en cómo toda esta nueva situación está afectando a lo educativo, lo cultural y lo artístico. Ahora estamos en pleno proceso de tratar todo ello en el siguiente curso, aunque todavía no podemos deciros cómo compartiremos estos debates. Me gustaría, si os parece, a modo de resumen de mi intervención, leer los indicados, de los que a mi entender habrían sido los dos claves de reflexión y trabajo en nuestros pasos durante estos años. Algunos se escribieron desde el inicio y otros los hemos descubierto al practicar estos propósitos. Investigación y metodologías experimentales. Trabajo cooperativo y colaborativo. Disolución de la autoría individual. Relaciones y formas de producción. Desgeratizadas. Creación de espacios abiertos a compartir para evitar las prácticas. Aprendizaje del trabajo de campo. Discusión online para la expansión del debate, que también busca la creación de archivos y la imposibilidad del verdadero. Relación e implicación institucional. Responsabilidad y riesgo. Desformatividad. Observación. Creación y creatividad. Procesos. Tiempos y temporalidades otras. Cuerpos, diversidad y pedagogía civilista. Secuía. Comunidades, contagios y complicidades. Afectos, afecciones y afectaciones. Agenciamiento, empoderamiento, cuidados, decrecimiento, formas de escucha, inclusión y autoconstitucionamiento de las prácticas colectivas de investigación, gestión de las autoridades dadas en los espacios educativos, límites de la academia, concepción no capitalista del saber, autocrítica de clase, prácticas situadas en metropolítica, abordar el presente, educación como apuesta de futuro, educación como práctica cultural y política de cambio, educación artística como fuente de artística y crítica. Desde las LINDES entendemos que la práctica educativa y artística es un permanente cuestionamiento de cómo estamos en el mundo. Nos surgen, pero también nos inventamos preguntas que vamos intentando responder con nuestras prácticas de un modo experimental, en la búsqueda de un estar y hacer en el mundo que no sea menos complejo, pero sí más inclusivo y con la intención de abrir imaginarios y ámbitos de posibilidad. Preparando esta intervención, he pensado que teniendo todo esto en cuenta, las LINDES se puede pensar como un modo de organización o una propuesta artística para la acción educativa, o también como un modo de organización o una propuesta educativa para la acción artística, o mejor, como las cosas a la vez. Nos gusta estar en este terreno de nadie, que son las propias LINDES. Muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar y voy a sumar algo a lo que ha dicho Marta, que, bueno, que has hecho Marta un recorrido por las LINDES minuciosos desde 2009, que da un poco de vértigo, ¿no?, como la de tiempo que ha pasado desde que comenzamos el proyecto y empezamos a trabajar juntos. Yo quería sumarme a Marta al agradecimiento a Alicia y al Centro Cultural de España en El Salvador, porque si normalmente cuando te invitan a hablar a algún sitio o a compartir tu experiencia a algún sitio de manera individual, es importante, ¿no?, y produces pensamiento. Cuando se hace esto a un colectivo, ayuda a nombrarse y nos ayuda a pensar juntas, ¿no? Entonces, quizá hoy, aparte de compartir con vosotras parte de lo que hemos hecho, yo creo que es importante pensar con vosotras quiénes somos, ¿no?, o qué hacemos. Aunque tampoco nos preocupe mucho la cuestión identitaria o cuantológica, ¿no?, de quiénes somos, ¿no?, pero sí que nos, bueno, nos ayuda a pensarnos, ¿no?, y a compartir ideas de quiénes somos, porque, como sabréis, todas en las prácticas colectivas cada uno tiene una imagen de lo que somos, ¿no?, y confrontarlas a veces es importante, o es muy importante. Como bien decía Marta, las RINDES surgen en el año 2009, en un contexto en España, en el que se empieza a apuntar como una crisis del sistema, bueno, una crisis económica, derivada de la caída en 2008, ¿no?, y la gran crisis global que eso desencadenó, pero en el caso español había en el ámbito educativo esa crisis, o específicamente en un lugar como es la Comunidad de Madrid, esa crisis venía largándose desde hace años, porque había una crisis educativa que poco tenía que ver con la crisis económica, ¿no?, eran unos gobiernos en la Comunidad de Madrid que lo que habían ido haciendo era privilegiando la educación privada y confrontada, o la privada, mediante el concierto, ¿no?, que es lo que es en definitiva, y empobreciendo la pública, especialmente haciendo una distinción de clase fundamental y de origen en la diferenciación de las escuelas, ¿no? Y por otra parte, en el campo educativo, en los museos, veníamos de, bueno, de lo que en Europa se llama el giro educativo, que en España se adoptó el nombre, pero que poco tuvo de giro educativo en las instituciones, ¿no?, o al menos poco, se representó poco en relación a, bueno, al papel que tuvieron los departamentos de educación en cuanto a mejores retribuciones salariales o una mejor, bueno, una mejor consideración de su práctica, ¿no?, dentro de la escala jerárquica de las instituciones. Es verdad que eso ha cambiado en honrosos ejemplos, creo que el K2M fue y sigue siendo uno de esos lugares, y tampoco somos ingenuos y no podemos pensar que las lindes puede estar desligado de algo como es el giro educativo, que pasó, aunque no nos pensemos que somos directamente eso, porque el giro educativo, bueno, tiene unas especificidades concretas, pero, bueno, las lindes pueden entrar dentro de ese espacio que surge en 2000, en ese momento. Entonces, de ahí lo que surge, las lindes surge para unas respuestas que nadie nos había preguntado o a unas preguntas que nadie nos había formulado o nadie nos había pedido que respondiésemos, y en realidad que nunca nos llegaba a responder, ¿no? O sea, y eso yo creo que tiene que ver con esto que decía Marta de la relación entre el arte y la educación, ¿no? Quizá la educación sí que suele dar más respuestas, o al menos la educación arreglada, pero el arte tampoco da muchas respuestas, y yo creo que eso sí que es un... Lo que hace el arte es, pues eso, hacer preguntas que nadie necesita, ¿no? O que son innecesarias en muchas ocasiones, pero que son fundamentales para la vida y para la vida colectiva, ¿no? Entonces, cuando en 2009 empezamos las lindes, hay como dos referentes o dos cuestiones que yo creo que son importantes. Primero es pensar el museo y la escuela como dos instituciones paralelas, ¿no? Dos instituciones en las que la educación es una de sus misiones, ¿no? En la escuela parece evidente, o lo es, en el museo no tan evidente a veces, pero una de las funciones del museo es una función educadora. Claro, la cuestión es, esta función educadora, ¿qué tipo de función es? ¿Es una función que está al servicio de la reproducción social y la disciplina y la norma? ¿O en cambio es una función educadora que está encaminada hacia la liberación o hacia la emancipación, ¿no? Y a nosotros nos gusta pensar que trabajamos en ese ámbito, ¿no? Que es como más una función educadora, sí, encaminada hacia la emancipación y la, bueno, y la activación de ciertas imaginaciones, ¿no? Pensar la imaginación no como la fantasía, sino qué puede ser posible con lo que hay, ¿no? Y eso es como fundamental de una imaginación política, ¿no? Y así, yo creo que nos gusta mucho a las lindes y a nosotros en nuestros trabajos individuales pensar la educación en ese sentido, ¿no? Como la educación frente a pensar que la educación tiene que construir sujetos flexibles que se adapten a los cambios que hay en el mundo o a los cambios que hay en el mundo de manera constante, es todo lo contrario, ¿no? Pensar cómo se pueden construir sujetos activos o emancipados o libres que de alguna manera saben con lo que hay, ¿no? Pensar cómo cambiarlo o cómo transformarlo, ¿no? Para hacer una nueva realidad que puede ser más justa, más igualitaria y más libre, ¿no? O más bella o la que merezca más la pena vivirla, ¿no? Entonces, ahí yo creo que esa es una de las primeras preguntas de por qué las lindes están en un museo, ¿no? Y se trabaja desde este campo de la educación como un espacio central, ¿no? Y luego hay algo que es fundamental es que las lindes lo que surge, como bien contaba Marta en un principio, surge pensando en construir una comunidad por una parte. Yo creo que habría como dos objetivos claros, ¿no? Aunque son muchos más. Pero uno tenía que ver con construir una comunidad, bueno, tres, ¿no? Construir una comunidad, otro, pensar la educación como un espacio de pensamiento, no como un instrumento o como una herramienta, sino la educación como una práctica cultural independiente, ¿no? No solamente dentro de las instituciones culturales, sino también en las escuelas. Y otra, construir un archivo, ¿no? Un archivo que de alguna manera cambiase, bueno, pudiese contestar de una manera muy tímida porque es muy difícil hacerlo, ¿no? Contestar a lo que los medios de comunicación estaban lanzando en relación a la educación, como la educación es un ambiente hostil, como en la educación hay bullying, no hay acoso escolar, hay fracaso escolar, los profesores están estresados, hay violencia de los alumnos hacia los profesores, es lo que nos cuentan los medios de comunicación de la educación, ¿no? Y por otra parte, en los museos parecía que siempre la educación tenía que comenzar desde cero, ¿no? Tampoco hay una genealogía muy larga en el estado español de la educación, pero sí que había habido experimentaciones en las que, en ciertas prácticas institucionales, se hacía un borrado entero a la hora de volver a comenzar. Y bueno, con claridad, a mí me había pasado en mi trabajo en el Museo Reina Sofía, ¿no? Que llega un nuevo director y decide hacer un borrado de todo lo que pasaba hasta ese momento, ¿no? Entonces, una cosa que sí que nos parecía muy importante era producir un archivo que pudiese archivar con una parte la construcción de esta comunidad y estas reflexiones y que pudiese, de alguna manera, contestar de manera histórica y de la construcción de genealogías las prácticas educativas. Para eso, hay como dos referentes o un referente claro que ahora va a parecer como muy, 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 muy un poco, sí, un poco demasiado intelectualizado, pero es real, ¿no? Es la educación para la emancipación de Adorno, ¿no? Una pequeña publicación que además yo conocí de la mano de Marta y de Publio en un taller que dieron en el Reina Sofía cuando yo trabajaba allí y en el que, bueno, en ese libro lo que hay, te das cuenta de que Teodorador, ¿no? El gran filósofo de la escuela de Frankfurt, ¿no? De la teoría estética, ¿no? De las cartas con Walter Benjamin, lo que había hecho era en un programa radiofónico de la radio alemana unas charlas sobre educación prolongadas en el tiempo, ¿no? Y este libro lo que hace, él no escribe un libro que se llama Educación para la Emancipación. En lo que se hace, se compilan estos textos, ¿no? Que son transcripciones de estas conversaciones, ¿no? Entonces, claro, una de las preguntas es, bueno, y si hacemos algo parecido así en el museo, ¿no? Si hacemos como un programa seriado que va construyendo un archivo, ¿no? Y después, dentro de ese mismo libro, ese sería como uno de los formatos, ¿no? Por referencia. Y otra, que creo que es como importante o interesante que está dentro de ese libro, es una pregunta que se hace adorno que se llama así, ¿no? Que es educación para qué, ¿no? Y que creo que es algo que es fundamental o que es una pregunta fundamental de las lindes, ¿no? Como, bueno, no solamente el cómo, que creo que eso en las metodologías es una pregunta que sí que está muy adaptada y es algo que está muy extendido, ¿no? El por qué también, ¿no? Pero el para qué, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la educación? Y para nosotros ahí esa es como una pregunta que hemos intentado responder, aunque todavía no tenemos una respuesta, ¿no? Esto no es como un examen en el que educar para qué y poder decir para qué, ¿no? Bueno, desde lo que estamos tratando ahora, ahí salen muchas respuestas que no hay una única, ¿no? Entonces, hay algo que para nosotros sí que es dentro de la investigación, tampoco me voy a extender mucho más porque veo que ya llevamos una hora, ¿no? Pero creo que sí que hay, como bien ha descrito Marta, dos fases, ¿no? Y creo que hay una fase que tiene que ver con la intentar construir una comunidad y después irnos dando cuenta de primero cómo habíamos dado por supuesto que se necesitaba construir una comunidad y luego que estábamos proyectando una idea de comunidad que, bueno, pues que podía ser, no diré autoritaria, pero que podría ser un poco estrecha en la medida en la que proyectas una idea de comunidad y en el momento en el que no se cumple esa idea de comunidad tal y como tú lo has proyectado, pues crees que has fracasado, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra idea de construir comunidad ha ido variando, ¿no? primero dándonos cuenta de que, bueno, de que nosotros mismos no éramos una comunidad antes de empezar a trabajar juntas y que esa comunidad se ha construido y que ahora mismo seguimos trabajando juntas distintas personas, unas se incorporaron, otras se han ido yendo, ¿no? Unas se incorporaron y se fueron, ¿no? Entonces, ahí ya hay una comunidad construida. Otra, pensar que la comunidad no tiene por qué estar fijada, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy con vosotros, Ligia, forma parte de construir una comunidad, ¿no? O forma parte de ese proceso de construir la comunidad, ¿no? Luego, esto nos habíamos dado cuenta ya cuando nos damos, cuando vemos que los vídeos o el archivo que vamos construyendo ya está, de alguna manera, trabajando o operando o está llegando a distintas personas desconocidas que te vas encontrando, Y eso por una parte, bueno, pues nos ha cambiado la idea de pensar en la comunidad o una comunidad ideal o idealizada, ¿no? Y que al final una comunidad puede ser una comunidad pensante o una unidad de interés común, pero que no tiene el por qué estar relacionada, ¿no? Al final, un escritor cuando escribe un libro está construyendo una comunidad, ¿no? Aunque no esté construyendo una comunidad de quedar, de verse y de poner los cuerpos, ¿no? Porque para nosotros poner el cuerpo siempre ha sido muy importante, Pero, claro, quizá esa manera de poner la comunidad podría ser distinta. En cuanto a cómo hemos entendido la educación, yo creo que el trozo de película que hemos puesto y que he visto ha sido un trozo y he dicho, madre mía, qué cosa más rara, además, que ha parado, para quienes lo hayan visto, podemos, si hay alguien interesado otra vez que hay que dar tal enlace o hacer otro encuentro específico más sobre la película, pero, de alguna manera, para nosotros la educación entendida como una práctica estética en sí misma, entender la educación en relación a la activación de los cuerpos, la activación del sensorio y la activación de, quizá, para nosotros, esto que decía que al final mata nosotros, yo creo que en nuestro trabajo individual, no tanto como colectivo, porque el trabajo como colectivo es más de reflexión y se ha convertido en una práctica casi para nosotros mismos y ahora quiero entrar en eso rápidamente. Claro, yo, por ejemplo, como pienso mi trabajo en el museo y creo que Marta igual o el resto de nuestros compañeros no tiene tanto que ver con el enseñar arte o enseñar qué hacen los artistas, sino enseñar desde el campo del arte, ¿no? Que creo que es un matiz distinto, es como darse la vuelta al guante, pero es distinto, ¿no? Entonces, de alguna manera eso genera como unos espacios de trabajo y unas formas de pensar que tienen que ver con eso que hablábamos antes de la imaginación que creo que son fundamentales, ¿no? Y ahí, dentro de estas investigaciones sobre la educación como práctica estética estaban todas las líneas de la educación como liberación o las pedagogías queer, las pedagogías feministas, ¿no? Y un poco todas estas pedagogías raras, ¿no? Para quien no se esté muy familiarizada con la terminología queer, podríamos pensar que serían, por una parte, pedagogías raras, ¿no? Es como de pedagogías en las que las identidades del profesor y el alumno que están muy fijas de repente se diluyen, pero también podemos pensar que son pedagogías maricas o bolleras, ¿no? Trabajando con las disidencias sexuales y replanteándonos la sexualidad o la construcción de la sexualidad y el deseo dentro del espacio educativo. Y... Y... Sí que querría decir que quiero acabar como con dos cosas y compartir, sí, como con tres puntitos más, ¿no? Para no extenderme mucho más. Por una parte, eh... Que las lindas es un proyecto de autoformación. En sí mismo, eh... Creo que nunca hemos pensado en formar a los demás o en hacer cosas para los demás, aunque, como habéis visto en el propio relato de Marta, sí que se veía que al principio nos preguntábamos qué hacíamos, quizá por la convocatoria pública o por la cuestión de tener, estar en una institución pública y pensar que no hacíamos algo solo para nosotros, ¿no? Pero con el tiempo sí que nos hemos dado cuenta o hemos pasado de preocuparnos por qué estamos haciendo por los demás y cómo estamos trabajando hacia los demás para empezar a pensar mucho más en nosotros mismos como colectivo, en hacer... Y como todo grupo de autoformación, de alguna manera, es un espacio de emancipación, es un espacio de producción de una subjetividad política relacionada con unas condiciones materiales, yo creo que también. En sí mismo, como colectivo y como autoformación, de alguna manera, después lo desplegamos a otros lugares y después, como todo grupo de autoformación, es un grupo de terapia, ¿no? Es un poderoso grupo de terapia y de terapia colectiva, ¿no? Y de... Ahora podríamos decir desde una palabra más moderna como son los cuidados, ¿no? Que ahora están empañándolo todo, pero, bueno, yo hablaría de terapia, ¿no? De llegar y de ver cómo se trabaja. Dentro de esta cuestión de las pedagogías que antes me he olvidado cuando hablaba de la otra psicocrática estética y las pedagogías también se sabe en las pedagogías radicales, ¿no? En la pedagogía radical para nosotros es entendida como una pedagogía que está radicalmente relacionada con la vida, ¿no? Y creo que ahora sí que como para terminar me gustaría como pensar con vosotras cómo en el momento actual del COVID, ¿no? Bueno, que es algo que está también en las últimas preguntas de la película, creo que hay algo que es interesante pensar o reflexionar colectivamente. Bueno, para empezar a pensar, nosotras estamos ahora mismo pensando cómo, qué es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? qué sentido tiene nuestro trabajo ahora, quizás como habéis visto en el relato de Marta, nos lo hemos ido preguntando de manera recurrente, ¿no? A lo largo del tiempo, quizás a veces esta pregunta está orientada en unas direcciones y otras veces en otras, ¿no? Pero creo que ahora la pandemia del COVID no es una enfermedad, ¿no? Lo que el COVID es un síntoma de una enfermedad mucho más grave, ¿no? Que tiene que ver con un sistema de producción y un sistema, sí, de producción de relaciones de vida también, que está basado en el extractivismo, en el agotamiento de los recursos y en el agotamiento de las personas también y sus capacidades, ¿no? Y esto, de alguna manera, nos tiene que formular preguntas radicales, ¿no? Tanto en nuestra práctica educativa como en la práctica colectiva o en la práctica institucional que podemos hacer para pensar de qué manera podemos repensar las formas en las que vivimos juntos o las formas en las que trabajamos, ¿no? Porque los límites biofísicos del planeta están sobrepasados. Fijaos que yo ahora esta semana estaba pensando que hace justo un año empezábamos el curso escolar en Cataluña con una sentencia al Cruces y se incendió toda la ciudad de Barcelona, ¿no? Y yo lo que veía en las calles eran chavales de 20 años, ¿no? Y a las pocas semanas, ahora no recuerdo muy bien, lo tendría que checar si fue antes o después, pero fue más largo el proceso en Chile, ¿no? Estaban, de alguna manera, protestando los estudiantes y saliendo a las calles. Y también lo pasó en Hong Kong, ¿no? Y parecía como que el neoliberalismo estaba, de alguna manera, estallando en todas partes de una manera simultánea y parecía que era el fin del neoliberalismo, algunos llegaban a decir, ¿no? Que en Chile, donde había nacido estaba acabando, ¿no? Fijaos que en cuatro meses después estalló la COVID, ¿no? Y de alguna manera nos paralizó y nos ha puesto el discurso en otro lugar, ¿no? Y nos sigue pensando, ¿no? Seguir pensando cómo estalla este sistema, creo que es muy importante como pensar por nuestra parte, bueno, cómo respondemos y cómo frente a la negatividad del no futuro, ¿no? Que se plantea también a los estudiantes, ¿no? O a la gente de unas generaciones menores, ¿no? Yo lo noto, yo lo noto un montón cuando hablo con mi padre, que es como que cree que no va a pasar nada y que soy un exagerado cuando hablo del colapso, ¿no? Y mis sobrinos, que tienen mucho más miedo del que tengo yo, ¿no? Entonces, cómo hacer un ejercicio intergeneracional, ¿no? o de empezar a pensar cómo se puede, bueno, cómo podemos, cómo podemos, sí, de alguna manera construir una educación que esté mucho más en consonancia con la vida, ¿no? Y cómo ahora en nuestros procesos educativos lo primero que podamos empezar a preguntarnos colectivamente con quienes formamos parte de este proceso es preguntarnos qué está pasando y qué podemos hacer con lo que está pasando, ¿no? Más allá de, para un poco salir del shock en el que en estos momentos nos encontramos por la parálisis de la pandemia y por todos los protocolos a los que nos vemos obligados a responder todos, ¿no? En distintos lugares. Y, bueno, quizá acabar con, ya no sé si me estoy deteniendo mucho yendo un poco por las ramas, pero sí que hay algo como que pensaba que cuando hablaba de la educación como la práctica estética, pues volver a reivindicar el papel del arte y de las prácticas estéticas en relación a la reactivación de los sentidos. Cuando pensaba en las manifestaciones de Chile y Barcelona en concreto, hubo bastantes pelotazos que quitaron ojos a un montón de gente, ¿no? Y después llegó el COVID y nos ha quitado el gusto y el olfato a la gente que no tiene el COVID y ahora nos ha quitado el tacto, ¿no? No podemos tocar nada, ¿no? Porque por lo visto todo se contagia a través de las manos. Entonces, como esta cuestión que a principios de siglo se habla de que el capitalismo nos anulaba los sentidos, parece que un siglo después nos los está anulando pero de una manera literal, ¿no? Nos dejan sin ver, sin oler, sin saber y sin tocar, ¿no? Y creo que justamente intentar, aunque sea de una manera abstracta, retomar en los espacios educativos o en la educación, hacer una reivindicación de la reactivación de los sentidos o del sentir, me parece que es fundamental, ¿no? Y es algo que en esta reactivación del sentir, en las lindes hemos estado trabajando en las múltiples etimologías del sentir, ¿no? En la última década. Y creo que, bueno, que lo voy a dejar aquí, ¿no? Porque tengo notas y ya veo que empiezo como a desbarrar las ideas que he estado pensando estos últimos días, pero no sé si quizás, Ligia, como llevamos ya una hora y cuarto, Podemos quizás empezar a abrir el debate o abrir una conversación más directa. Muchísimas gracias, Pablo y Marta, por el recorrido del enorme trabajo del colectivo en temas de arte, cultura, educación. Prácticamente cada uno es un complemento del otro. Una vez, una fusión de los tres ámbitos. Pues, yo tengo dos preguntas y bueno, y voy a invitar ahorita a las personas que nos están viendo en vivo en Facebook que puedan, si tienen algunos comentarios o preguntas que hacerles a Pablo y a Marta del colectivo Las Lindes. Es el momento que pueden dejárnoslas ahí en los comentarios en Facebook. yo tengo dos preguntas que creo que al final han venido contestándose en el transcurso de la plática con los dos. Uno sería qué característica, las características de los proyectos que serían los idóneos para llevar a la educación a otro nivel. Y la otra es, ¿cuáles son los planes de Las Lindes a corto, mediano y largo plazo? Yo creo que Las Lindes, no ya yo, sino Las Lindes te contestaría la primera pregunta que depende de cada momento. Y enlazando con lo último que decía Pablo, y creo que lo he mencionado varias veces en mi intervención, nosotros hemos dado muchísimo valor a la escucha. A la escucha y al acto de toma de la palabra, tanto como desde una lectura autocrítica de nuestras prácticas como docentes, como también en una manera de articular los espacios en los que trabajan. Pero eso lo que quiero decir es que cuando yo estoy en una clase con otras personas, escucho también y ahora mismo, por ejemplo, en esta situación de retoma de las clases presenciales después del parón del COVID, una de las cosas que me está permitiendo empezar a pensar en cómo contestar qué necesitamos qué necesitamos ahora cambiar en función de este cambio de registro en el que estamos. Una de las cosas que nos está sirviendo mucho es escuchar a mis alumnos y a mis alumnos y ver cómo es su mirada de la situación y de la experiencia que se está atravesando y cuáles son sus necesidades. Y a partir de este acto de escucha y también escuchando un poco el pensar que compartimos y las propias necesidades, creo que lo que podemos ir haciendo es un poco la manera de trabajar que he tratado de resumir al hacer este recorrido que tenemos en las lindas consiste en ir atienta, en ir probando y a partir de la experiencia de la mentalidad y en no dar nada por sentado. Entonces, no podríamos contestar creo de otra manera. Corréjeme, Pablo, si tiene que ir. No, creo, por añadir algo a lo que dice Marta, yo creo, yo creo, claro, depende de cómo llevar la educación a otro lugar, depende de de dónde lo hablemos, ¿no? Pero yo creo que sí que reivindicaría o creo que yo ahora sí en un momento y creo que esto también es que estaría de acuerdo. Creo que hay una cuestión que tiene que ver con la reivindicación de que esto se haga a nivel estructural por parte de los estados y por parte de las estructuras, ¿no? Que no sea, porque muchas veces sí que se piensa y creo que hay la cinta, es algo en lo que no hemos querido caer, ¿no? es como en pensar que el profesor o que el educador puede transformar de manera heroica y de manera individual el sistema educativo, el profesor es fundamental, es una pieza clave, esto no lo hemos dejado en ningún momento, pero sí que es cierto que es necesario y parte de cuando también lo que yo comentaba del origen de las lindes, ¿no? Como hay una crisis económica, pero de alguna manera en la Comunidad de Madrid a ver, bueno, nosotros os leímos, ¿no? En la escuela no es una empresa, ¿no? Así que creo que para que la educación vaya a otro lugar y que de verdad sea como, primero, como un espacio de igualación, ¿no? Acabo de leerme un libro que os recomiendo, que es el libro de César Rendueles, ¿no? Que es el contra la igualdad de las oportunidades, ¿no? Y en el que de alguna manera él, lo que dice que la igualdad de oportunidades es una palacia, ¿no? O de alguna manera es pensar, bueno, es depositar en la meritocracia o en los méritos individuales, ¿no? O en las luchas individuales, ¿no? Como, bueno, es una parte de legitimación, es lo que viene a decir, y perdón, es que la meritocracia es una legitimación de las élites de sus privilegios, ¿no? Porque en realidad si la escuela no es un lugar en el que intenta equilibrar las desigualdades de origen, ¿no? Lo que se produce de alguna manera es que los que tienen ya privilegios hacen es legitimarlos a través de ese proceso de méritos. Entonces, es algo que es fundamental yo creo dentro de la escuela es entenderse como un espacio igualador, que lo que intenta no es generar igualdad de oportunidades, sino igualdad de realidades, ¿no? Eso sería como uno de los objetivos fundamentales a los que llegar, ¿no? Y sí, concuerdo con todo lo que ha dicho Marta. En cuanto a la otra pregunta, ¿no? Que tiene que ver más con las lindes a corto, medio y largo plazo, pues no sabría, esto sí que no sabría contestar. Es verdad, fíjate, fíjate, yo creo que hay algo y creo que es una, o sea, claro, yo no sé, en El Salvador imagino que os habrá impactado igual la pandemia, ¿no? O que estéis todavía, pero yo creo que una de las cuestiones, y esto lo estoy pensando mucho los últimos días, tiene que ver con, por una parte hay algo que me gusta, que es como mi incapacidad de planificar a futuro, que antes yo era una persona que planificaba mucho a futuro, ¿no? Y eso, y eso, pues dices, bueno, es otra realidad que está bien como pasar por lo imprevisto. Pero por otra parte, creo que eso, el COVID nos tiene en un shock que nos está incapacitando a pensar a largo plazo, ¿no? O pensar a medio plazo, ¿no? Porque nos tiene como en un shock, ¿no? Y creo que eso es, que eso es negativo y es peligroso, porque de los shocks ya sabéis que hay reestructuraciones que se hacen que te pillan de este prevenido, ¿no? Entonces yo creo que para la fin de este creación fue difícil pensar a largo plazo como en todos los colectivos, ¿no? Pero yo creo que ahora se suma a esto la problemática que creo que tenemos individualmente de, bueno, de estar en un momento de inestabilidad muy grande que a todos nos imposibilita de alguna manera pensar a medio plazo. A corto plazo nosotros como colectivo que hemos empezado ahora el curso, lo que nos interesa es como seguir compartiendo el proceso de la película que acabamos de estrenar y compartirlo con colectivos de profesores, con otras personas. Hoy en realidad no hemos hecho un visionado para después comentarlo, aunque si queréis podemos comentar ahora o sea, alguien de ustedes que nos está viendo que quiere abrir debate o algo en relación a la película, pero sí que nos apetece de acompañar la película en, bueno, en debates y en foros. Y yo creo a mí, y esto ya a título personal, me interesa como a corto plazo en tratar de respondernos esas preguntas de qué está pasando y qué podemos hacer colectivamente relacionada a, bueno, al cambio del estado de cosas que está más allá de la pandemia. Yo creo que nadie, ninguno de nosotros imagina que la pandemia pueda acabar en seis meses y aunque hubiese una vacuna y acabase, no vamos a estar en el punto de origen o ninguno queremos volver a ese punto en el que estábamos hace medio año. Entonces, yo creo que nos toca imaginarnos colectivamente para este futuro que tenemos que armar. Sí, total. Aquí en El Salvador, como en el resto del mundo, igual todo ha cambiado. En temas de educación, pues ahora del formato virtual, si bien algunas instituciones tenían tenían ese formato de virtualidad, no era, ese es el 1% nada más en el país, como por ejemplo el batirato virtual que existe, pero los demás, la educación en la escuela pública, la educación en colegios privados ha tenido un cambio enorme. Entonces, los maestros también se han tenido que adaptar a esas nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de hacer educación porque en lo personal considero que el alumno ahora está siendo más exigido todavía porque de alguna u otra manera el tiempo de la escuela es cortito y ellos se organizan para las tareas, pero es en cuanto al alumno. Si el alumno está siendo exigido, imagínense el maestro que tiene que estar preparando, revisando, o sea, es una situación difícil que les ha tocado el tema de educación, vivir, y no solo en educación, pero como estamos en el tema que realmente hay que encontrar nuevas maneras y justamente el señor Carlos Letona en Facebook comenta, el COVID ha cambiado toda la pedagogía y se ha creado otras comunidades virtuales. Entonces, cada vez más se vuelve necesaria la convivencia virtual para evitar alargar más esta situación que estamos viviendo con el COVID. Bueno, no hay más comentarios. No, te voy a decir, Ligia, hay algo como en relación a, a ver, siento que hace un poco espeso son las 7.25, pero creo que hay como dos cuestiones en relación a esto del COVID y la educación que yo he visto y que yo estoy viviendo también dentro de mi propio trabajo. Como por una parte, al principio del COVID lo que hicimos cuando estuvimos confinados en España fue reaccionar de manera rápida para intentar seguir haciendo lo mismo que hacíamos pero de manera telemática. Y creo que podemos caer en una trampa si solo pensamos en cambiar las metodologías sin cambiar los contenidos o los porqués de la educación porque creo que tienen que cambiar de manera radical en este momento. Y creo y dudo y no siento yo en mi contexto o en el contexto español que eso se esté produciendo. Por ejemplo, los medios de comunicación para nada. Los medios de comunicación todo el rato me estaba hablando de cuánta distancia van a tener los niños. O sea, todo el centro estaba como en las normas del distanciamiento social y en cómo se iba a contagiar o no la pandemia. Pero en muy pocos lugares se estaba haciendo una pregunta como de bueno, ¿cuál es la educación que se tiene que hacer para el fin del mundo? ¿O para que no haya un fin del mundo? Yo pensaba esto Marta ha dicho una pregunta antes que es muy bonita cuando acababa ahora la tenía por aquí apuntada pero yo creo que nos tendríamos que pensar qué educación en este mundo y qué educación para qué mundo? Como dos preguntas como qué educación tenemos que hacer en el mundo que tenemos ahora mismo y qué educación tenemos que hacer para un mundo diferente. Entonces yo creo que son dos tareas que en la educación y también en las instituciones culturales tenemos que responder. Yo esta pregunta me la hago qué museo para qué mundo y qué museo en este mundo. De qué manera tenemos que responder a unas realidades en este momento materiales y conceptuales pero también tenemos que proyectarnos hacia el centro. Entonces yo creo que ahí no estaríamos de alguna manera conectando con el aquí y el ahora si no nos formulásemos el qué hacer en la escuela más allá del shock de que nadie se contagie que nadie haga esto pero lo que tenemos que cambiar también es los contenidos porque a lo mejor esos contenidos que llevamos tiempo diciendo que ya no sirven yo cuando veía a muchos compañeros y amigos y afanados quizás lo he visto más en el verano lo he pensado más nos hemos empeñado en acabar un curso cuando en realidad a lo mejor no había que haber acabado el curso habría que haber pensado en otra manera y este debate no se ha dado en los medios de comunicación o no se ha dado de manera general y yo creo que es el debate que deberíamos estar teniendo ahora es bueno qué hacer en la escuela en relación a un mundo que se está agotando y que creo que es clave en España tenemos dos perdón perdón Marta solo añadir a Pablo que curiosamente en las clases los chicos sí te lo plantean y las chicas ¿no? claro nuestros jóvenes sí están pensando esto están pensando pero ¿para qué? y el qué yo creo que no nos va a quedar más opción que ir pensándolo juntos así es bueno Carlos Colorado dice ¿cómo se puede trabajar el ego individual del creador y creado para transformarlo en creación colectiva? bueno Marta en esto tiene mucha más experiencia porque Marta su trabajo artístico no es individual es el colectivo siempre bueno yo también trabajo siempre en equipos pero creo que Marta como artista y creadora puede responder mucho mejor sí yo antes no te lo he mencionado Alicia pero es de 1996 pensé mi práctica artística siempre en colaboración con Julio Teres Prieto o con otros colectivos como por ejemplo el Instituto Interior Bruto y hablando desde mi experiencia personal por un lado y también desde lo que veo que funciona en mis prácticas educativas yo creo que se consigue haciendo porque bueno todos encarnamos el individualismo venimos de una sociedad que nos dedica desde muy pequeños de una manera muy fuerte en el individualismo y hay todo un trabajo de resistencia al trabajo colectivo pero creo que cuando uno se pone de una manera confiada a trabajar con otras personas hay también un goce un placer y unos procesos de aprendizaje que son diferentes pero no tampoco excluyentes de lo que se obtiene con el aprendizaje y el trabajo individual entonces creo que lo que falta es atreverse a exponerse más a trabajar con otras personas y generar espacios de confianza y experimentar con metodologías que permitan este trabajo y este poner a un lado el ego para activar procedimientos de escucha y de participación y de debate de estructuras dialógicas de construcción de sentidos que al final son desde mi punto de vista muy satisfactorias como procesos y también a veces como nos sacan más de nuestros espacios ya conocidos pues también yo creo que que nos llevan a lugares más inesperados y a mí por eso me interesa el trabajo colectivo por mucho por mucho que es cierto que implica todo un proceso donde hay que trabajar en espaciaciones del ego dice ¿cómo se puede iniciar un diálogo entre museos artistas y escuelas para iniciar un giro educativo? bueno yo creo bueno yo creo que esto ya se está haciendo hay muchas experiencias en muchos lugares es verdad claro es verdad y aquí me tiro balones fuera pero yo esto sí que lo he aprendido de Marta y una reivindicación que ella hace de cómo el lugar fundamentalmente igualador es la escuela al final los museos tenemos un impacto al final nosotros podemos hacer proyectos muy puntuales o proyectos y son proyectos fascinantes pero al final yo creo que hay algo que es fundamental que sería introducir dentro de la escuela la creación no pensaba como creatividad o innovación en el sentido neoliberal sino la creación con todos los riesgos que comporta y con todos los desbordes que conlleva y los riesgos a fracasar o a generar conflictos porque la cierta bueno la creación creación en estado bruto pues desafía la autoridad desafía los límites desafía un montón de cuestiones y creo que eso debería estar introducido en las currículas de las de las de las instituciones educativas de manera integral no como una materia en la que se aprenden algunas técnicas sino que tendría que estar dentro del propio proceso de pensamiento del bueno del arte y la creación como algo fundamental dentro de de la formación integral del individuo del individuo y de las colectividades es fundamental crear con otras y pensar cómo se puede crear con otras y construir con otras y eso creo que es fundamental dentro de la escuela en relación a a esto yo creo que hay muchas maneras de hacerlo creo que la clín es como un intento de eso y lo sigue siendo o sea de alguna manera que haya espacios en los que se pueda reflexionar de esto o lo que ha sido es para tener el centro cultural esta misma conversación puede tender puentes entre lo que es el museo y la escuela bueno trabajo en un museo trabajo en un instituto o sea que de alguna manera es como mostrar pensamientos que se cruzan yo creo que hay muchas maneras de hacerlo desde hacer publicaciones desde hacer experimentaciones desde hacer debates desde hacer propios proyectos de artistas en residencia en las escuelas de las escuelas que visiten las instituciones culturales eso es fundamental eso por ejemplo yo ahora me estoy reuniendo con un montón de directores y de profesores para decirles que hay niños que han estado seis meses enfermados en su casa y ahora el poder tener una salida al museo o a otros lugares es fundamental porque solo tienen acceso a la cultura a través de la escuela y aquí hablo de una manera un poco un poco ilustrada y un poco anticuada de esta cuestión del acceso a la cultura pero que yo creo que hay que rescatar y hay que defender como el pensar que las instituciones culturales tienen una función porque si no el hábitus que es de Burrio se queda instalado solamente en unas clases sociales y el acceso a la cultura de alguna manera nos puede abrir imaginaciones yo por ejemplo ahora estamos activando un proyecto con un instituto del barrio del Raval el barrio del Raval es uno de los barrios más pobres de Europa y es donde está el museo es el barrio más pobre de Cataluña pero es uno de los más pobres de Europa con muchísima densidad de población y estoy trabajando con un instituto que tiene treinta y pico nacionalidades dentro de este instituto y uno de los proyectos estamos haciéndolo con Teresa Lanzeta que es una artista que se llama Los oficios del Raval pero una parte importante del proyecto va a pasar en el marco y van a ser los oficios en el marco de que de alguna manera cuáles son los oficios de la cultura y cuáles son bueno quiénes para que de alguna manera y también abrir esos imaginarios como dentro de nuestro equipo también hay gente migrante como esa gente puede mostrar otros referentes distintos de lo que se puede hacer de proyectar a nivel de imaginario o de proyecciones de futuro de unos adolescentes de lo que pueden hacer entonces como la institución cultural puede activar a múltiples niveles sus significados o impactar de múltiples formas en la vida de quienes viven hasta alrededor ¿no? en su contexto Así es Bueno tenemos una pregunta más y un comentario y con eso vamos a finalizar la pregunta es de Laura Justas dice ¿Cómo gestionar pensar la transformación de las prácticas pedagógicas formales y no formales a nivel afectivo? Yo creo que Laura mismo podría contestar esto Laura es muy bonito que nos estés siguiendo Laura fue una de nuestras cómplices habituales siendo muy joven viniendo a muchas sesiones de las lindes en la primera etapa y ahora vive en otro espacio que bueno que no le ha permitido acudir a nuestras sesiones abiertas en Madrid pero yo creo que construir comunidades donde el afecto sea importante implica está en relación con la pregunta que habíamos empezado ya antes implica revisar las prácticas personales desde esa educación individualista patriarcal capitalista egoísta en la que la cultura digamos que la cultura predominante bajo la que vivimos nos trata de adoctrinar y disciplinar y buscar reinventar y permitirnos experimentar los afectos de maneras desconocidas y abrirnos a esa vulnerabilidad que ello implica bueno vamos a terminar con un comentario de Carlos Letona dice soy docente y si nos han exigido mucho y los chicos están bajo un estrés algunos no tienen conectividad para las guías o consulta al docente y realmente como en el país tenemos muchas carencias y una de estas es justamente el acceso de la tecnología que no lo tienen todas las personas para poder acceder a esta nueva forma de educación que se nos ha planteado en este tiempo bueno solo nos queda me queda agradecerle a Marta de Gonzalo a Pablo Martínez y un saludo a todo el resto de personas que conforman INDES por la oportunidad que tuvimos de tenerles con nosotros esta mañana y tarde para ustedes tarde noche ya pero para nosotros también es un placer haber compartido este espacio con personas del conocimiento como son ustedes muchísimas gracias muchas gracias a vosotros Fijia sí sí y un saludo a toda la comunidad que nos esté viendo sí un saludo y que esperamos que nuestra experiencia os haya aportado algo algo que invite a hacer sí solamente apuntar que dentro de la página web del K2M hay un archivo de vídeos de todas las sesiones de las LINDES si metéis en el navegador las LINDES K2M os aparecerá y ahí está todo el repositorio en el que hay un montón de vídeos y en el que se puede seleccionar pues hemos debatido o como había dicho Marta los textos que hemos debatido o esas prácticas todo todo bueno todo lo que está archivado está ahí sí y que son muchísimas cosas son muchísimas sesiones sí y bueno y los textos también están ahí para descargarse y la asignatura por ejemplo si queréis mirar qué tipo de contenidos planteábamos nosotros para para trabajar con con gente de 15 años pues un abrazo y muchas gracias bueno pues la invitación está hecha para ir a la página web de K2M y buscar las LINDES ahí y conocer más de su trabajo muchísimas gracias por habernos acompañado en este ciclo de conferencias de arte pedagogía e inclusión hasta la próxima gracias 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 Gracias.